Sí, efectivamente hemos tenido que lamentar hechos de esta naturaleza en donde tres personas han perdido la vida en distintos accidentes. Tenemos que tener en cuenta que quienes han perdido la vida son motociclistas que lastimosamente tenemos que contabilizarlo como pérdidas humanas de alto valor. El primero de estos hechos ocurrió en Villa Bonita, fue el día viernes a la hora 17.10 aproximadamente sobre ruta provincial 103, acceso al barrio Evita, una motocicleta IMSA que transitaba desde Alba Poza hacia Villa Bonita al mando de Luis Pablo Págel, de 20 años. Nos embistió por causa que se tratan de establecer a un Fiat Fiorino, conducido por Mario Raúl Oliveira de 36 años. A raíz del fuerte impacto pierde la vida en el lugar, el primero de los nombrados, es decir, el conductor de la motocicleta. En el otro hecho tenemos que en la zona de Garupá, sobre la avenida Las América, que conecta al empalme de la ruta 105 con la ruta 12, más precisamente a la altura del barrio 90 viviendas, también hemos tenido otro hecho lamentable en donde tenemos que Gabriel, perdón, Felipe Gómez guiaba una motocicleta, una ginseng de 110, llevaba como acompañante a Rubén Solís de 27 años de edad y por causa de que se tratan de establecer, embistió un vehículo Puyo 307 guiado por Sergio Volcán de 42 años. Esta persona, más precisamente la acompañante del motociclista, a raíz del impacto, tuvo la pérdida de uno de sus miembros inferiores, siendo trasladado al hospital Madariaga y el traslado hacia la misma fue que esta persona dejó de existir. Y el tercer hecho lamentable que tenemos que hacer mención ocurrió sobre la ruta provincial 5, donde denominado Cruce Parodi, que es un paraje existente sobre la misma, en la zona de Los Elechos, en donde José Machado, que circulaba desde Panambí hacia Los Elechos, al mando de una Motomel 125 centímetros cúbicos, por causa que se tratan de establecer, colisionó contra otra motocicleta, Motomel también, conducido por Ariel Gómez. A consecuencia de este impacto, ambos ocupantes terminan en el piso, sobre la cinta asfáltica, y una tercera moto, una Honda 125, que también circulaba desde Panambí hacia Los Elechos, en su intención de no colisionar sobre los mismos, es que logra desviarlos, pero derrapa con la moto el ciudadano Cristian Gómez, de 22 años, resultando con lesiones de consideración. En este caso, José Machado, el primero de los nombrados, a consecuencia del fuerte impacto, perdió la vida en forma instantánea. Nos llama a la reflexión, ¿no es cierto?, el hecho de que tengamos involucrados, en estos casos, motociclistas, los cuales nos debe llevar a extremar cuidado en el momento de hacer uso de la vía pública, de que como usuarios de la misma, todos debemos respetar las normas viales. También quisiera resaltar el hecho de que, del trabajo realizado por la agresión en tránsito, de las distintas unidades regionales a través de las comisarías, se han efectuado distintos trabajos de control, más de 7.200 vehículos, de los cuales a 639 se les sometió a un control de alcoholemia, arrojando resultados positivos en 17 casos. Se ha procedido a la retención de 72 vehículos, a la retención de 174 licencias de conducir, para un total de 549 actas comunes. Esto nos da la pauta de que también, pese al trabajo efectuado durante todo este fin de semana y durante la parte de la semana pasada, lamentablemente, hemos tenido que otra vez ver que tenemos pérdidas fatales en lo que hace a vidas humanas. ¿Es alto el porcentaje de conductores alcoolizados todavía? Estamos, digamos, dentro de lo que podemos llamar parámetros normales. Estamos hablando entre un 10 y un 15%, lo cual es preocupante igual, sin lugar a dudas. Pero estamos trabajando justamente sobre este tema, con lo que se refiere a controles de alcoholemia, que se están efectuando en distintos puntos de la provincia, y no solamente a quienes transitan en forma particular, sino también a conductores de camiones y de vehículos de transporte de pasajeros de larga y media distancia.